... Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes junto a Ruth Muñoz. Hoy es día libre de Janet Flores y por lo tanto en esta fecha especial para la institución militar de nuestro país, 21 de octubre, día de las Fuerzas Armadas, pues estamos listos para informarles. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, un placer, así es, nuestra compañera Janet Flores está hoy en una asignación especial, así que pues estamos siempre atentos con las informaciones y agradecidos por supuesto con cada uno de ustedes porque nos acompañan en la emisión estelar. ¿Tiene el día libre o está en asignación especial? Está en asignación especial. Ah, ya, bueno, entonces, que me equivoqué fui yo entonces. No, 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 no está bueno. Así es, licenciado, está en viaje de trabajo, está en Copán. No, y es cierto, anda en Copán. Correcto. Con la, discúlpate el caso porque es cierto, anda en Copán, en cobertura. Es cierto, anda en cobertura y dije, ¿tiene el día libre? No tiene el día libre, anda trabajando. Anda trabajando. Anda trabajando. Así es. Les, les invitamos a que por favor nos acompañen en una breve oración al momento de iniciar nuestro espacio. Señor, te agradezco, Señor, por la vida que me regalas y te pido de manera especial me ayudes en esta noche a cultivar en mi vida las virtudes. Ayúdame a aprovechar esta nueva oportunidad y enséñame a elegir siempre el camino angosto pero seguro, el camino que conduce a ti. Danos fortaleza para vencer la tentación que el enemigo nos pone. Ayúdanos a evitar las atracciones que nos separan de ti. Señor, sabemos que en nuestra vida tenemos una lucha constante con el enemigo, pero confiamos que con tu ayuda podemos vencer. Señor, tú eres bueno y no quieres que ninguno de tus hijos se pierdan. Danos la sabiduría para actuar, la sensatez en el obrar, prudencia e inteligencia para elegir siempre el camino correcto, el camino que nos separa de ti. Que nuestros ojos siempre te miren, Señor. Que nuestros labios te alaben. Que nuestras manos te honren y nuestro corazón arda de amor por ti. Señor, líbranos de las malas personas que quieren dañarnos. Líbranos de las malas amistades y pon en nuestro camino verdaderos amigos que nos sepan corregir y guiar por el mejor sendero. Te pido, me ayudes a mantener la pureza en nuestro corazón. Es el camino más seguro para ti, Dios. Señor, no te olvides de nuestros enfermos. Tú eres el médico por excelencia. Te pido por todas esas familias que día a día pierden un ser querido. Solo tú puedes concederles el consuelo y la paz que necesitan. Todo esto lo decimos y lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mañana, déjense el plazo para hacer cambios en las papeletas electorales, según confirma el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, autoridades del Partido Libre, Salvador de Honduras y PINU consolidan una única plantilla a nivel de alcaldía en el Distrito Central. Además, médicos del Sistema de Emergencia 9-11 se declaran en calamidad doméstica y exigen el pago de cuatro meses de salario retrasado. En tanto, el 60% de los estudiantes no aprendió nada durante el 2021, según revela un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Asimismo, hoy fueron extraditados hacia los Estados Unidos Martín Díaz Contreras y Carlos Miguel Cordón López, acusados por el delito de narcotráfico. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. Mañana vence el plazo para hacer cambios en las papeletas electorales, ya que el Consejo Nacional Electoral iniciará próximo sábado con impresión para tener todo listo para los comicios generales del último domingo del mes de noviembre. Son valoraciones jurídicas, como les mencionaba anteriormente. Mi análisis es que los partidos políticos, como establece el artículo 115, numeral 10, tienen una prohibición expresa. Y hay un dictamen también de un asesor donde establecen que esa prohibición se debe cumplir en el sentido de que cuando hay personas que ya han participado con otros partidos políticos o en el mismo periodo electoral, el partido político no puede inscribirlo. Pero sin embargo, pues ya es una decisión que se ha tomado por mayoría donde se va a inscribir. Y el pleno del Consejo Nacional Electoral acepta la inscripción de la alianza política, en donde doña Somara Castro de Celaya es la candidata a la presidencia de la República, el ingeniero Salvador Narrala y la abogada Dori Gutiérrez, actual diputada en el Congreso Nacional, están también encabezando la fórmula como designados presidenciales. Vamos con César Euseda y la muy querida diputada, doña Doris Alejandrina Gutiérrez, que tiene reacción en relación a esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. César y Angelito, muy buenas noches junto a la diputada. Vamos con ustedes adelante. Bien, muchas gracias, muy buenas noches, licenciado Jorge Celaya. Tal como usted lo menciona ya, luego de esta decisión que se ha tomado por parte del Consejo Nacional Electoral, diputada usted, que también va como designada de la alianza, consideraciones sobre esto. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, licenciado César Euseda. Un saludo a los amables televidentes de este programa. Jorgito Celaya, mi buen amigo, un saludo muy especial, Jorgito. Bueno, pues mira que yo honestamente ni me acordaba, sí, sí, sí. Y estaba, pues o sea, esperaba que fuera más durante los próximos días. Y bueno, pues yo no le puedo negar que me siento contenta, ¿verdad? Porque pues es un propósito que hemos tenido de juntarnos toda la, ojalá fuera toda la oposición, pero por lo menos tres partidos, en este caso el Partido Libre, el Partido PCH y el Partido Pino, en lo que es la planilla presidencial. Así es que nos sentimos contentos. Parece ser que la votación fue dos a uno. El representante del Partido Nacional votó en contra de nosotros. Según dicen, adotiendo que es inconstitucional, le preguntaríamos a él que por qué no ha dicho nada cuando son inconstitucionales otras acciones que ha realizado su partido, como la reelección. Pero en fin, nosotros estamos pues trabajando fuerte porque Xiomara Castro llega a ser la presidenta de Honduras, primera mujer que va a regir los destinos de la nación en 200 años. Así es que, pues nos alegra porque de todas maneras es un paso muy importante. Porque mientras no estuviéramos inscritos, pues no tenemos ningún reconocimiento legal y ahora ya lo tenemos. Entonces, pues vamos a trabajar con más ahínco todavía. En este sentido, diputada, estamos hablando de tres fuerzas políticas. En los niveles, sobre todo, de diputados o aspirantes al Congreso Nacional, Partido Salvador de Honduras, Partido Libre y el Partido Pino. Así es, definitivamente. Así fuimos la vez pasada. Separados del Partido Libre y el Partido Pino. El ingeniero Narral en aquel entonces no tenía el PAC, no estaba, ya prácticamente no estaba en las manos de ellos. Pero decirles que con mucha satisfacción y ya que hemos andado nosotros haciendo trabajo de campo, hay una serie de organizaciones y movimientos sociales que se están uniendo a la unidad del pueblo. Nosotros no le queremos llamar Alianza porque eso de Alianza la vez pasada nos trajo ciertas complicaciones con otro partido que así se llama, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues la unidad del pueblo es la que se vislumbra como la que vamos a triunfar. Y como le dije anteriormente, va a ser un producto del apoyo del pueblo hondureño, sobre todo el 52% de la población que somos las mujeres. Así que no, que no nos vengan con cuentos después que las mujeres no votamos por las mujeres. En esta ocasión creemos que estamos firmes en ese propósito y pues a seguir trabajando. Y ojalá que las elecciones sean transparentes, que definitivamente no vayan a querer implementar ningún tipo de fraude porque eso sí va a generar violencia. Y nosotros no queremos generar violencia de ninguna naturaleza, que todo sea pacífico, que todo sea de acuerdo a la ley y que la transmisión de resultados, que es lo más complicado, no vaya a significar que se fue la luz, que se arruinó para identificar la huella, que en fin, tantas cosas que pueden suceder. Yo creo que hoy va a haber algo muy especial y es que la observación va a ser muy grande, muy amplia, tanto a nivel nacional como internacional. Bien, muchas gracias. Licenciado Jorge Zelaya, si tiene alguna consulta, trataremos de abordarla. Si no, regreso con usted. Solo reiterarle a la diputada, doña Doris Gutiérrez, por supuesto, el hecho de que va como designada presidencial, entiendo, primer designado es el ingeniero Salvador Nazarrala, segunda designada, la abogada doña Doris Alejandrina Gutiérrez. ¿Quién es el tercer designado en la fórmula que se está manejando y que tienen que imprimirse ya las papeletas, entiendo, a partir del próximo sábado, abogada doña Doris? Y por supuesto, como siempre, es un placer saludarle. Jorge, repite, por favor, licenciado. Disculpe, disculpe, Jorgito, no la escuché en la primera parte. No se preocupe, le decía, el ingeniero Nazarrala es el primer designado, usted es el segundo designado, ¿quién es el tercer designado en la fórmula de doña Xiomara Castro? El tercer designado es un muchacho apellido Florentino, que creo que es de San Pedro Sula, un joven profesional, entonces él es el que aparece como tercer designado y es del partido libre. Libre, ok, correcto, sí, la alianza, el ingeniero, usted y el del partido libre, el tercero en la planilla. Bueno, cuando digo... Así es, así es, Jorgito. Perfecto, doña Doris, muchísimas gracias, gracias, siempre es un gusto, un placer conversar con usted, sabe el cariño, el aprecio que tenemos hacia su persona y el respeto, por supuesto, a nivel de familia y de todos. Muchas gracias. De igual manera, Jorgito, siempre nuestro respeto para usted y bueno, esperamos que tenga también un buen resultado, sabemos que usted va en su partido como diputado y conocemos de su conducta, así es que también le deseamos muchos éxitos. Aquí deben ir, debemos ir todos los buenos hondureños, pensando en Honduras y no pensando en intereses personales o de grupo. Muy amable, Jorgito, y que pase una feliz noche. Buenas noches y gracias por ayudarnos también ahí con César Euseda, que va de candidato a diputado en la 300... 306, si no me equivoco, 306. Gracias, doña Doris, muchísimas gracias. Bueno, cómo no, y ojalá que también apoyen a César Euseda, es un excelente periodista y yo creo que si llega al Congreso también va a hacer un trabajo muy honesto y pensando siempre en nuestra patria hoy por hoy, pues sabemos que hay que resolver muchos problemas. Por supuesto, gracias doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada actual en el Congreso Nacional de la República y candidata a designada en la fórmula que encabeza la ex primera dama de la Nación, doña... la esposa del ex presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Hablamos de doña Xiomara Castro de Zelaya. Después de la alianza que se efectuó hace días atrás con el ingeniero Salvador Narrala, con el PINU, que tiene sin duda alguna como garantía siempre a doña Doris Gutiérrez, quien se desempeñó por algún tiempo como diputada, sigue, continúa en lo que resta de esta administración, fue también regidora porque fue candidata alcalde en forma independiente y sorprendió a muchos doña Doris Gutiérrez. Bueno, cuando digo sorprendió es porque primera vez una candidatura es independiente con los resultados tan positivos que ella obtuvo. Y todo eso es el cariño, el respeto y el aprecio que le guarda muchísima gente, no solo en el Distrito Central, sino que en todo el país. Vamos, Ruth, en este momento con otras noticias. En efecto, licenciado, nos mantenemos sobre el ámbito político, ya que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional Electoral firmaron una carta de entendimiento de coordinación institucional para asegurar que se respeten los derechos políticos de los hondureños. Bueno, en el marco de nuestro mandato del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que es el respeto de la promoción y la protección de los derechos humanos, firmamos ese convenio institucional con el Consejo Nacional Electoral, donde vamos a tener capacitaciones, vamos a tener 611 observadores a nivel nacional, de comisiones de transparencia, comisionados municipales y empleados del CONADE. Bueno, cualquiera que se sienta vulnerado en sus derechos puede llegar al CONADE, presentar su queja y el CONADE le va a dar el respectivo seguimiento. Me imagino que son cuestiones muy fuertes los que los han orillado a presentar esta renuncia. La nueva alianza municipal que se formó entre tres candidatos en San Pedro Sula realizaron hoy una caravana, la denominaron de la victoria, sirvió además, según sus seguidores, para garantizar el triunfo en los próximos comicios generales de noviembre. San Pedro Sula nos estaba exigiendo esto y aquí se lo damos. Les prometemos que les vamos a devolver la ciudad como ustedes la han querido siempre. Esta unión se llama eso, es una unidad opositora donde vamos a poder sacar ese partido de gobierno que no nos ha contribuido en absolutamente nada. Sí, esta fórmula es ganadora. Y miren, no solo ha sido un cambio para nosotros tres, sino que también para nuestras vicealcaldesas, para nuestros regidores, para toda nuestra planilla, nuestros coordinadores. Ahora estamos en un momento de unificación, pero estamos conscientes. Todos los tres equipos que unidos vamos a poder darle a San Pedro Sula la que merece. Por otro lado, autoridades del Partido Libre, Salvador de Honduras y PINUSD, decidieron conformar una única planilla a nivel de alcaldías, esta en esta ocasión en el Distrito Central. Los primeros observadores internacionales para el proceso de las elecciones del 28 de noviembre arribaron ya al país. Y desde entonces se están iniciando reuniones con entidades nacionales que buscan hacer un proceso transparente del 28 de noviembre. Estamos prácticamente personas que vienen a observar el proceso de las elecciones, que, como hemos dicho aquí y lo reiteramos ahora, debe de salir electo como presidente o presidenta, quien la gente así lo decida, como diputados, e igual con los alcaldes en los 298 municipios del país. Los primeros observadores internacionales que supervisarán el proceso electoral del próximo 28 de noviembre han iniciado las primeras acciones para garantizar que a nivel nacional todos los centros de votación sean observados. Nosotros estamos todavía valorando, digamos, hemos llegado a hace, como quien dice, ayer, estamos, digamos, teniendo las primeras reuniones y, bueno, nosotros, digamos, no hacemos comentarios sobre el proceso durante el proceso, sino después. Estamos en unas nueve personas y a partir del día 1 de noviembre habrá desplegados en el país un total de 30 observadores de largo plazo en equipos de dos, o sea, 15 equipos, que empezarán a trabajar en los distintos departamentos. Ellos van a estar, van a llegar aquí al país y se les capacitarán, nosotros les capacitaremos y luego se desplegarán. Luego de una reunión con representantes de los observadores de la Unión Europea, el director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia se ha mostrado preocupado por la carencia de transparencia, la poca investigación en el tema de financiamiento de campañas electorales, así como la violencia registrada contra candidatos a cargos de elección popular. Hemos valorado como preocupante la violencia política y electoral. Creemos que es fundamental disminuir los elevados niveles de crispación y fundamentalmente garantizar que estas riñas que se dan sean sustituidas por propuestas de planes de gobierno. Hemos discutido el hecho de que hay una disminuida capacidad de control sobre el financiamiento de las campañas políticas y que es un reto importante en el corto, mediano y la corrupción. Estos observadores internacionales mencionaron que en este momento no pueden expresar ninguna opinión y será hasta después de las elecciones generales que darán a conocer su posicionamiento. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euseda. Esta mañana en el diálogo de Hola Honduras, el presidente del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Nasralla, sostuvo que no tenía sentido participar de manera directa en una contienda electoral que él asegura estaba viciada. Por lo tanto, decidió unirse a la Alianza con Libre. El candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Nasralla, quien se dio su candidatura para poder ser parte de la Alianza Nacional con la presidenciable Xiomara Castro, estuvo presente el día de hoy en el diálogo de Hola Honduras, junto al licenciado Jorge Zelaya, donde manifestó que fue lo que lo llevó a ser parte de esta unidad. En el 2017, yo fui el candidato y ellos tienen lo que yo en este momento no tengo derecho, que es la estructura y la presencia en las mesas. O sea, el partido de gobierno hizo todo lo posible porque Salvador Nasralla compitiera en desigualdad. Yo no puedo ir a una competencia en la que no tengo representantes en las mesas. Luego de explicar diferentes puntos de esta anexión a la Alianza, comentó cómo quedarán los candidatos a diversos cargos en su partido. Eso lo quiero aclarar. Sí. Salvador de Honduras es el partido... ¿Quién va a ser el candidato presidencial de su partido? Ni tengo idea. No, no, pero tiene... Es que no tiene importancia porque no pedimos el voto por candidato presidencial. Pusimos a una persona porque según la ley hondureña... Sí, no, no, pero tiene que poner... Se necesita tener a una persona como candidato presidencial. En una larga plática se generó una polémica debido a que se habla de una división del país por culpa de los partidos políticos. Miren, si el país sigue dividido, como está dividido... ¿El país está dividido? Hicimos una unidad... Claro, no, no. Hicimos una unidad... No, el país está dividido, ingeniero. ¿Cómo dividido si son cuatro gatos? No, no, no son cuatro gatos. Los realmente del Partido Nacional son cuatro gatos. Y usted sabe que no son cuatro gatos. Bueno, son 40 gatos, pues. No, y mucho más, muchísimo más. Yero Nasral había sido partícipe en elecciones pasadas en el año 2017 con el partido Salvador de Honduras y actualmente luego de esta alianza estaría postulándose como primer designado presidencial. Para Impacto BTV les informó José Luis Castellanos. Escoge tus dos catrachadas con la guía catracha de Premia 2. Ahora con más opciones para jugar desde dos lempiras. Juega y gana a lo catracho con Premia 2. Loto te cambia la vida. Este dos mil veintiuno los hondureños decidimos en las urnas el destino de nuestro país. Estaremos en los centros de votación más importantes. Cedes de partidos políticos. Y centros de transmisión de resultados. Con cifras reales. De información clara y veraz. Con cobertura a nivel nacional. Nosotros estamos listos. ¿Y usted? Acompáñenos este veintiocho de noviembre. Desde las seis de la mañana en nuestra transmisión especial. Decisión voto destino de elecciones generales dos mil veintiuno. Miren las injusticias que pasan. Médicos del sistema de emergencia del nueve once se están declarando en calamidad doméstica. E exigiéndole a las autoridades de finanzas que les paguen. Porque tienen cuatro meses de no recibir su salario. Se podrán imaginar ustedes. Ellos van a abandonar entonces el servicio de telemedicina. Es la gente que cuando usted llama. Ahí recibe una llamada. Y le dice, mire, tiene tal pastilla. Haga tal cosa. Inyecte. Y tienen cuatro meses que no les paga. Y esta es la gente que está, como dicen, al frente. También trabajando por la salud del pueblo hondureño. Y con esto de COVID y otras enfermedades, por supuesto, desarrollan una labor importantísima. Les deben cuatro meses. Ojalá que escuche el ministro y les resuelva esta situación. Pero que exigimos todos los compañeros, amiga, que nos paguen los cuatro meses que hemos laborado, ¿verdad? Prácticamente con esfuerzos de nuestras familias, de todas, en un equipo de todos los compañeros. No hemos dejado de laborar ningún día. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se nos pague, pues. ¿Cuántos son los médicos afectados? 63 médicos. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento de las autoridades? Pues la respuesta ha sido la misma desde hace unos meses, una semana. Dar largas al asunto, ¿verdad? Echarse la pelota unos con otros. Y por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Para exigir. No estamos pidiendo un favor. No le estamos diciendo que nos presten ni que nos regalen. Que nos paguen lo que nos deben. La asociación de funerarias de Honduras aseguran que las muertes por COVID-19 han disminuido en un 40% a nivel nacional. Gracias a un plan ordenado de vacunación y campañas mediáticas sobre las medidas de bioseguridad, Honduras ha registrado su menor número de fallecidos desde el ingreso a la pandemia el año anterior. Acción que, según los analistas, no debe menguar, ya que la enfermedad sigue entre nosotros y estará mutando para afectar a todas las personas sin importar el rango de edad. Al día 19 de octubre tenemos contabilizados únicamente 545 fallecidos. Esto es más de un 40% de las cifras que nosotros veníamos manejando en meses anteriores. Pero el virus continúa latente entre nosotros. Y hay algo que no podemos prestar de perspectiva y es lo siguiente. Nuevas cepas están surgiendo y nosotros no sabemos cómo esas nuevas cepas van a impactar en la salud y en la mortalidad del pueblo. Por otra parte, otra buena noticia fue confirmada por autoridades médicas verificadas, ya que las salas de cuidados intensivos también registran las menores cifras de ocupación, dando un respiro a los empleados de primera línea que han estado desde un principio batallando contra la pandemia. Una baja en la hospitalización del 15% en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y una ocupación del 30% en la Secretaría de Salud tiene bastante contento al personal de primera línea, ya que se evidencia que las vacunas están funcionando. Para que esta baja en la hospitalización perdure, debemos seguir la vacunación, acercando las vacunas a las comunidades, completando los esquemas. Las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud en lo que va de octubre demuestran una significativa reducción en los pacientes contagiados por el virus, confirmando 6.920 casos. Esta cifra es superada fácilmente por septiembre, que registró un récord de 9.472 sin analizar los datos que arrojó el masivo movimiento de personas para el feriado Monazán. Con imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Autoridades de Salud reportan por primera vez desde que llegó la pandemia al país una disminución de hasta un 100% en los casos de muertes COVID-19 en la capital, con atenciones en centros de triaje y capacidad hospitalaria reducida para pocos pacientes mientras la vacunación avanza. A tal sentido que las atenciones en los triajes se mantienen en 4.200, prácticamente lo que es un 50% menos que hace tres semanas. Las salas de selección bajaron en un 40%, solo 44 en todas las semanas, y hoy amanecemos nada más con dos, lo que es verdad estable. A tal sentido que hoy el polideportivo solo tiene un paciente nada más, un paciente. Los ingresos hospitalarios han venido bajando considerablemente a pacientes con camas COVID-19 y las de cuidado intensivo igual. Esto comparado con hace cuatro semanas es casi el 100% o el 200% menos de positividad. Y el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica se pronuncia en contra de promover de manera automática a los estudiantes al siguiente grado académico, ya que más del 60% de los alumnos en el sistema público registra un bajo nivel de rendimiento y aprendizaje escolar, esto durante el 2021. El mensaje que se ha acentuado durante la pandemia, el año pasado, y este es, el profesor tiene que ver cómo le entregan alguna tarea y luego promoverlo. Eso al final está haciendo mucho daño al sistema educativo y esto en el fondo nos estamos engañando con ese tipo de medidas. Es hacer creer que todo está normal cuando el sistema está muy, muy mal. ¿Cuáles son las cifras que arroja el sistema según el Observatorio? Bueno, en una encuesta con padres de familia sobre qué tanto están aprendiendo sus hijos, el 60% dice que no están aprendiendo casi nada y hay un 10% que dice que no están aprendiendo absolutamente nada. Es decir, 7 de cada 10 padres opinan que sus hijos prácticamente no están aprendiendo nada y a pesar de ello están siendo promovidos para lograr los estudiantes. Buenas noticias para todos ustedes. Contamos con un programa diferente, locura digital para toda la familia, las mejores bromas, las mejores ocurrencias y los videos más virales. Mucha diversión es una locura, locura digital. No te lo pierdas todos los domingos a las 8 de la noche solo por BTV presentado por Claro. Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy jueves 21 de octubre. Queremos decirle que continúa el ingreso de humedad proveniente desde el Mar Caribe y desde el Océano Pacífico. Y por otro lado se le suma la zona intertropical de convergencia que genera algunos núcleos nubosos especialmente en la zona sur. Es por eso que vamos a tener precipitaciones con actividad eléctrica. Bien, continuamos con más información aquí en Impacto BTV Estelar. Y este día representantes de McDonald's han realizado un importante donativo. Lo realizaron a nombre de la organización para poder, por supuesto, colaborar con cientos de niños que están enfrentando situaciones difíciles. El donativo consta de 2 millones de lempiras con el fin de alegrar la vida de cientos de niños. Esta entrega se ha realizado con ayuda de la población hondureña, quienes compraron más de 20 mil Big Mac. Estamos muy contentos y muy satisfechos. El día de hoy, pues hoy vamos a hacer la entrega del donativo que corresponde a la venta de los Big Macs. Es un monto de 2 millones 110 mil 991 lempiras. Para convertírselos en hamburguesas que tuvimos que vender, vendimos aproximadamente, no, un poquito más, 23 mil 719 Big Macs. La visita al país de funcionarios del Fondo Monetario Internacional ha causado cuestionamiento por parte de algunos sectores ante la crisis que se vive en la actualidad y el alto endeudamiento del Estado. Este día fueron extraditados hacia los Estados Unidos Martín Díaz Contreras y Carlos Miguel López, a quienes el país del norte los vincula con el delito del narcotráfico. Este día se concretó la extradición hacia los Estados Unidos de los hondureños Martín Díaz Contreras y Carlos Miguel Gordon López, señalados por el delito de narcotráfico. Hoy se hizo la extradición de mi representado Martín Díaz Contreras, que fue pedido en extradición por el Distrito Oeste de Texas, y hoy se llevó a cabo por la autoridad de Estados Unidos, coordinada con la Seguridad Nacional del país, de nuestro Honduras. Él fue pedido, su proceso de extradición fue por la importación de más de 5 kilogramos de cocaína y elaboración de la misma. Y él ya, su abogado norteamericano ya lo estará recibiendo en la corte el día que lo pongan a disposición allá, que prácticamente va a ser el día de mañana o el día lunes. Y ya él ya va a enfrentar la justicia norteamericana. Autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguraron que aún quedan pendientes de extraditar a más hondureños. Cabe mencionar que en lo que va del año son 5 personas que se han detenido por orden de extradición. Ya una se concretó, ya con la de hoy, pues serían 3 los que se han enviado hacia los Estados Unidos. El primero fue José del Tránsito García Teruel, ya con estos, como les repito, con estos dos, pues suman 3, quedando pendientes los ciudadanos en extradición. Freddy Marmol y Michael Adolf Dixon Rivers, capturado el día de antier. A esta lista se le suman Oscar Fernando Santos, alias Teto, capturado en el sector de Cedros y el Paraíso. Con estos suman ya 29 los hondureños capturados con fines de extradición. Y de estos, 26 se ha consumado su traslado hacia el país norteamericano. Con imágenes de Denis Velázquez para Impacto BTV, les informó Walter Pérez. La apoderada legal del capitán en condición de retiro y candidato presidencial del movimiento Independiente Dignidad y Esperanza Santos Rodríguez Orellana se apersonó hoy al Ministerio Público para denunciar una presunta persecución política. ¿Qué está realizando esta denuncia que se presenta aquí en Velázquez? Pues realmente ya días nos vienen, según ellos, nos vienen investigando por lavado de activos de narcotráfico. Quieren vincular al capitán Rodríguez Orellana con el cartel de Winter Blanco. Me pregunto yo si Winter Blanco está guardando prisión en Estados Unidos porque no hay un, no está pedido el capitán Rodríguez Orellana en extradición. Si a Winter Blanco tuvo que haber hablado. Temen por su vida. Claro, recuerden que nosotros tenemos hijos que están de pan en mano y lo que sí nos preocupa son nuestros hijos. Sin embargo, sabemos que están en las manos de Dios, ¿verdad? Y si Dios nos tiene en este momento y hemos estado peleando desde el 2014, porque no es desde el 2016 que le dieron la baja de sonrosa al capitán. Nosotros venimos peleando dentro de la institución, que por eso no lo ascendieron a mayor, porque él se hubiera ido de baja de mayor, no de capitán. Hay nombres de personas que están... Y continúan las reuniones con representantes de la mesa de trabajo para establecer un mecanismo que permita la promoción de la lectura diaria de la Biblia en las escuelas del país. Esto bajo la justificación de reforzar los valores morales entre los estudiantes. No, disculpen, tenemos algunos pequeños problemas que vamos a resolverlos, por supuesto, ya para mañana. Por asesinar supuestamente al policía José Arnulfo Cruz García, la dirección policial de investigación le dio captura a Edras Jonathan Rivas Durón, de 23 años. La detención se realizó en la aldea El Pinar del municipio de Joaquiquiro, en el departamento de La Paz. En el documento se establece que se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Cruz García y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un segundo miembro de la carrera policial. El lamentable crimen ocurrió el pasado 14 de octubre del 2019, cuando los funcionarios policiales a bordo de una motocicleta se trasladaban a la aldea San Francisco de Soroguara, Francisco Morazán, a dejar una citación. Al regreso, sujetos armados le dispararon sin mediar palabra. Por otro lado, autoridades de la dirección policial de investigaciones capturaron a un quinto integrante de la banda delictiva Los García. El detenido es Nelson Cárcamo Rodas, capturado en la colonia La Morazán de Comayagüela. A los miembros de esta organización delictiva se les viene dando seguimiento desde hace varios meses, ya que tienen múltiples denuncias por asalto a mano armada, asesinato, homicidio, venta y distribución de droga en las aldeas Limones, Azacualpa y zonas aledañas de Reitoca, Francisco Morazán. En obediencia a una orden de captura, agentes de la Policía Nacional capturaron en la zona sur del país a Lenín Alfredo Serrato, de 23 años, sospechoso de delito contra la propiedad. La detención fue extendida por el juzgado de letras de la sección judicial de Choluteca el 21 de agosto del presente año por el delito de robo con violencia e intimidación en perjuicio de testigo protegido. Por otro lado, en lugares diferentes, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvieron a dos personas ligadas a ilícitos. La primera operación se realizó en la colonia La Peña, donde se detuvo a Israel David La Palma, de 31 años, por suponerlo responsable del delito de extorsión. A la vez, se le vincula de ser gatillero de la pandilla 18, ya que al momento de la captura se le decomisó dos teléfonos celulares y un arma de fuego. La segunda acción se ejecutó en la colonia Flores de Oriente, donde se detuvo a un menor infractor acusado de generar hechos delictivos en diferentes puntos de la capital. El señalado fue trasladado a un centro hospitalario tras generar un cruce de disparos con autoridades al momento de la operación. Bien, gracias, Emily Flores, con este resumen de noticias del campo internacional, con el cual finalizamos. Bueno, teníamos deportes, pero no hay tiempo para más, nos vamos. Así es, licenciado. Buenas noches. Deseamos, como siempre, que Dios les bendiga y mañana estaremos pendientes de nuestras nuevas emisiones. Bueno, mañana no, porque yo me equivoqué en decir que tenía el día libre, pero Janet está en Copán en una asignación especial. Así que mañana regresaremos en la antesala de fin de semana junto a Ruth para presentarles el estelar. Así que nos vamos. Gracias, licenciado. Quédense viendo en el canal Amoretero. Buenas noches, Dios les bendiga. Amoretero y los que nos gusta la música romántica en la 92.5, calidad. Bendiciones.